Hola, soy Margaret y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas actualizaciones de CBP. El abogado Joseph recientemente fue a una junta con CBP y entonces hoy les voy a hablar de algunos diferentes puntos. Les recuerdo que esto es solo información. Si usted tiene un caso específico, le recomiendo que hablen con un abogado. La primera cosa es que usted tiene que recordar que usted tiene un derecho a recibir una copia de su declaración jurada. Por ejemplo, si usted firmó algo o le hicieron que diera una declaración verbal, usted tiene el derecho a recibir una copia de eso. La segunda cosa que hablaron fue sobre si usted tiene una tarjeta verde que fue expirada o la perdió. Este CBP tiene tres cosas que recomendaron hacer. El primero es que deben de llenar el formulario I-131A y el segundo es en obtener una estampilla de I-551. Y la tercer cosa que recomendaron oficialmente es aplicar por su visa de SB1. Y estas cosas son un poquito confusas porque, por ejemplo, una persona que está en otro país fuera de los Estados Unidos y perdió su tarjeta verde, quizás no pensó que la iba a perder. Entonces, nunca aplicaron por esa estampilla de I-551. Y también en nuestra experiencia, el abogado Joseph no recomienda la visa de SB1 porque es altamente negada. Pero les queríamos dar los pasos que oficialmente CBP recomienda hacer. Y ya si tiene alguna pregunta, nos puede contactar o puede consultar con su abogado. El tercer punto es sobre si las personas que han viajado por más de un año sí pueden regresar por CBP al aeropuerto. Y en esta pregunta, CBP no dio una respuesta exacta. Básicamente, dijeron que depende. Y sabemos con nuestra experiencia que sí dependen muchos factores. Por ejemplo, usted tiene que explicar por qué estuvo fuera. Tiene que explicar que no tiene la intención de abandonar su residencia. Y también tiene que enseñar que usted tiene compromisos en los Estados Unidos, que tiene relaciones, que tiene familia. Puede ser complicado y cada oficial es diferente. Siempre ellos usan su discreción para analizar. Y siempre están tratando de hacer lo mejor que puedan, ya que hay miles de personas que están tratando de entrar. Otra pregunta que hicieron fue sobre el Advance Parole, el permiso de viaje, y sobre si las personas pueden regresar y viajar. Y esta pregunta, los oficiales respondieron que sí pueden regresar y entrar con tal de que esté vigente su permiso de viaje. El siguiente punto fue sobre si hay una mujer que está embarazada y está entrando con la visa turística. Si puede entrar con esa visa a los Estados Unidos. Y en este caso, CBP respondió que ellos en evaluar esta situación van a seguir la ley. Joseph dio un poquito de su opinión en su video. Y técnicamente no es ilegal que alguien entre a los Estados Unidos y dé parto en los Estados Unidos. Pero lo que sí es ilegal es intencionalmente mentir y decir, oh, voy a entrar y a ir a Disneylandia. Pero en realidad usted tiene el propósito de venir y dar parto en los Estados Unidos. Eso sí puede ser ilegal. Entonces, en esas situaciones, los oficiales han dicho que van a respetar la ley y van a evaluar. Pero usted es mejor siempre ser honesto y no tener diferentes intenciones. El otro tema se trata sobre los estudiantes que están entrando con su I-20. Y en estos casos, CBP recomienda que los estudiantes aseguren que están presentando el correcto formulario. Porque a veces, por ejemplo, tienen diferentes, tienen uno que está viejo y por accidente. Pueden entrar la información incorrecta y eso le puede causar muchos problemas en el futuro. Entonces, usted tiene el derecho de preguntarle al oficial y asegurarse que toda la información está correcta. A veces uno se siente un poco raro porque piensa que el oficial está haciendo todo correcto. Y claro que esa es la intención. Pero está en su derecho y lo recomiendan que lo hagan. Y lo último es que si usted hizo lo mejor que pudo, pero por alguna razón, de todos modos, hubo algún problema cuando estaba entrando o quiere arreglar algo, usted tiene la oportunidad de ir a la inspección secundaria y ahí poder hablar más sobre su caso o pedirles que hagan un cambio. Entonces, no se debe de rendir. Siempre hay otras soluciones y los oficiales van a evaluar su caso para ver si hay algo que pueden hacer. Esas fueron las siete cosas que el abogado Joseph pensó que eran las más importantes. El abogado Joseph va a seguir atendiendo estas juntas. Así que si usted tiene una pregunta, déjenla en los comentarios y trataremos de preguntarles. Y eso es todo. Gracias.